Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a movilizarse y donar a la Cruz Roja al encabezar el arranque de la colecta nacional 2016. El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, consideró como muy lamentable el plan del aspirante presidencial republicano Donald Trump de confiscar remesas a México o imponer aranceles a algunas importaciones mexicanas. El compromiso del gobierno de la República es que Joaquín Guzmán Loera sea castigado con todo el peso de la ley. Subrayó el comisionado de seguridad Renato Sales, quien señaló que su trato en la cárcel ha sido con estricto apego a los derechos fundamentales, haciendo uso de todas las herramientas que la ley permite al Estado. El Papa Francisco encabezará el próximo 15 de marzo el consistorio para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, del mártir cristero mexicano José Sánchez del Río y de otros tres beatos, informó el Vaticano. Previo a su actuación en la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Noel Gallagher, ex guitarrista de la banda británica Oasis, expresó que para su presentación plané interpretar por primera vez en vivo algunas de sus canciones que no son comunes en su repertorio. Tras anunciar su retiro de los emparrillados, el coreback Peyton Manning señaló que extrañará el fútbol americano, al tiempo que descartó que tuviera algo que lamentar en sus 18 años como jugador. Destacados melómanos participarán el próximo miércoles en la sesión de Escucha del Ciclo México y los Grandes Íconos del Rock Mundial de la Fonoteca Nacional, dedicada a la próxima visita de los Rolling Stones al país. Notimex. Comunicación global.